Y aquí estamos en la auditoria mijo como les digo, este, mira aquí banderillas coreanas mijo, ah cabrón como es esto, oye que ole mijo como andan, muy bien ustedes que tal, también aquí nos vamos a ir grabando, nomás que ve platíquenme las banderillas coreanas, esas no las había escuchado aquí, fíjate que banderillas coreanas es un producto que en Corea se vende como los tacos al pastor en México, por todos lados hay, banderillas coreanas es un producto que viene lleno o relleno de salchicha y queso mozzarella, va capeado con una masa madre coreana que es una madre viva, masa viva, y capeado y empanizado con pan con empanizador coreano, tenemos 24 sabores aunque aquí a las fiestas únicamente sacamos 9, por la cantidad de gente y producto que se los venden, más rápido, más rápido, despacharos los cabrones, ah, para sacarlo mucho más rápido, ok, si quieres te puedo mostrar aquí, a ver, muéstale el guille, a ver, este es nuestro producto, son banderillas coreanas, aquí tienes los sabores que trajimos a la expo y tenemos 3 locales donde vendemos nuestras banderillas coreanas en Guadalajara, estamos uno en Centro Sur, Centro Sur Comercial, estamos uno en frente a la Plaza de Tecnología en la Avenida Juárez y 16 de Septiembre, abajo del estacionamiento, tenemos otro en Pedro Moreno, esquina Colón, aquí la ventaja y lo padre de nuestras banderillas son los sabores y lo originalidad, ahorita te preparo una para que la veas si quieres, para que veas el proceso y todo, ok, fíjate que nuestras banderillas tienen la enorme cualidad de que son 100% productos coreanos, nosotros tenemos un contacto que es el suegro de mi hijo, que él es coreano y ellos se dedican precisamente en Corea del Sur, en la venta de banderillas coreanas, ellos tienen muchos negocios allá, y ya ustedes les dieron la idea para traerlo para acá, es que mi hijo vivió allá con ellos un año y medio y entonces se trajo la idea con esto y ellos nos surten por contenedor cada dos meses, entonces todo lo que ofrecemos es 100% coreano, esa es una gran ventaja porque aquí vienes a probar el sabor original, fíjate y como aquí no hay en Jalisco, no hay de esos, nomás son estos banderillas coreanas, o hay pero chafitas, te voy a decir, no les voy a decir chafitas a ninguno porque pues hacen la lucha cada quien, pero te voy a decir que nosotros si lo hacemos 100% coreano y ellos lo están mexicanizando y pues se vale porque haces la lucha y el sol sale para todos, ahorita voy a prepararles una para que vean como por qué es que quedan así, ahorita se van a comer una cada, ahorita se van a comer una cada quien, a ver prepare una para que, échame esto aquí y come, muérdele, oye oye vamos a poder probar estas, déjame echo mi paleta como la albertano que se echa en su paleta, a ver prueba eso y tu me dices que te parece, o sea es que sabe como, pues no, no hay explicación para eso, pero, pero están buenas eh, si te gusto, tiene queso, tiene queso y salchicha por dentro, están rellenas de queso, salchicha, queso mozzarella, dale otra buena mordida, en puro frente, el queso, bueno, no mames me, no voy, no me voy, ya no vamos, me vas a hacer de aquí, tenemos un problema nosotros, vean, el problema de las banderillas coreanas es que son adictivas, no las puedes dejar, una vez que ya comiste una ya no las puedes dejar, ok, que también buenas eh, ahorita, ahí estás comiendo todo eso y luego viene la salchicha, esta cual, esta cual banderilla es, como se llama? esta es la Fleming Hot, es una banderilla que viene, como te mencioné antes, capeada con masa coreana, burbujeante y el panko, y lo que tiene encima es rojo, ese es el Fleming Hot, este es un producto coreano, ciento por ciento hecho de arroz, no mames, está muy buena eh, ahorita vamos a hacer un proceso para que vean como la, como la hacemos, y donde se encuentran otra vez, díganos para que, con mucho gusto, mire, estamos en Pedro Moreno, esquina Colón, en el mero centro de la ciudad, avenida Juárez y 16 de septiembre frente a Plaza de la Tecnología, abajo del estacionamiento, y en Centro Sur, Centro Comercial Centro Sur, entonces estamos aquí también las fiestas de octubre, para servirles y para que nos echen la mano o vayan a visitarnos, ahí está mira, para que no digas, ay no, donde las nomás en fiestas de octubre, no, en fiestas de octubre, si se acaban aquí, se van a Centro Sur, o enfrente a la Plaza de Tecnología, ahí, las encuentran, y Pedro Moreno, es quien la Colón, Pedro Moreno mijo, para que vean que, no, no manches, hay que buscar estas banderillas, porque si la neta si valen la pena, estas banderillas colombianas, no, coreanas, digo, oye, no colombianas, las colombianas son otras cosas, eso es otra cosa, no hay tan, eh, si, donde está la Plaza de Tecnología, en puro frente, nos está diciendo, Kike, vamos a probarlas, mmm, exactamente frente, a ver, y va a ser otra, ahorita, voy a hacer una, para que vean, para que vean, mmm, la neta, se lo recomiendo, vente Kike, pásate, yo de aquí, yo de aquí, de este porra, mira, ven, para que veas el proceso, voy a prepararles una, para que vean, como se, como, esto es el, es lo que lleva dentro, queso, mozarella, y salchicha, vamos a preparar una aquí, y para cortar la masa, ok, ahora lo vamos a empanizar, ahora vamos a empanizarla, con panko, el empanizador coreano, primero la capeamos, con la masa coreana, ahora vamos a poner el empanizador coreano, panko, la vamos a meter a la freidora, aquí ya la tenemos en la freidora, empieza a freír, empieza a hervir, y va a salir dentro de tres minutos, si quieres podemos hacer un, y lo seguimos, ok, ahora ya tenemos lista la banderilla, perdón, otra vez, ok, ya tenemos lista la banderilla, ya la voy a sacar de la freidora, ya está bien doradita, aquí la tienes, mira, y la voy a poner en una cajita, para llevarla a terminar, donde vamos a poner el acabado, que es el polvo, y los aderezos, ok, mira, aquí la vamos a tener ya lista, vámonos para este lado, acá es donde tenemos los polvos, que la voy a preparar igual a la de, aquí tenemos el polvo, que es el Fleming Hot, le ponemos el necesario, y hasta poquito más, para que quede muy sabrosa, ahora le vamos a poner, un aderezo muy chingo, que es queso, y, eh, que le pusiste a él? Chipotle, chipotle, aquí tenemos chipotle y queso, a este le vamos a poner el chipotle primero, y le vamos a poner el queso encima, y ahora sí, está lista para ser disfrutada, hay que tener un poco de cuidado, cuando está caliente, échale una mordida, échale una mordida, está caliente, hay que tener cuidado, está caliente, muérdele, ya se frió, verdad? es algo misterioso, ahí va la mordida, no, es que está caliente, algo misterioso, no, pues no, tómate tiempo, no pones nada, sí, mítese el queso también, bien, mira, son los de la puerta de aquí, me dicen que llevan, ¿qué te parece? a bueno, a bueno, como ven, riquísimas, riquísimas lavanderías coreanas, riquísimas amigos, los esperamos muy pronto, déjenos sentir el placer de atenderlos, y pues estamos en Pedro Moreno, esquina Colón, enfrente de la plaza de la tecnología, avenida Juárez y 16 de septiembre, y el centro sur, plaza centro sur, soy su amigo Antonio Luquini, los espero con mucho gusto, para tener el placer de atenderles, aquí abajo van a aparecer los números de teléfono, y la sucursale, para que vean, y vayan a las banderías coreanas, muchas gracias por la atención, por aquí los espero pronto, véganse a las fiestas de octubre, aquí estamos para ayudar, aquí estamos en la fiesta de octubre, pero se acaban, y ya saben dónde ir por su banderilla, abajo les vamos a dejar los números, y los sucursales, banderillito, como están en Instagram? aquí está, mira, sabemos como Oriental Corn Dogs, en Instagram, y en Facebook, para que nos sigan, ya estamos, entonces ya saben amigos, banderillas coreanas, banderillas coreanas, un saludo, Gracias.